El día que tú naciste, nacieron las que también se embarazaron. ¿Ya comió? Yo ya comí. Por lo menos ya me adelantaron. ¿Qué? ¿Qué? Ay, mire, es para ser que se quiere salir. Ahí, póngalo, ¿eh? Ahí lo voy a poner. Ajá. Bueno, don... Don, 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 ¿cómo se llama? Don abuelito. Don abuelito. Mira. Ven a echarse, pues, porque aquí, a pesar de tres años, que se comió el último pedazo, ahorita va a echar uno en el 2022. Ahí está, para usted, a mí. Póngale, ¿cómo se llama? Por la mosca. Por piña. Fresa. La de a hacer por la mosca. Después que ven aquí. Es con piña y fresa. Piña y fresa. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Diana. Diana. Pastilo, pues, Diana. Te van al privilegio. Sí, porque... Parece, Diana, que una vez la toma. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. Pues, sí, porque es... Ella sería a gusto. Dicen, yo no sé, ¿verdad? Que... Y no hay que tomar. Sí. Así harán. Que se va a vivir. Que lo muerda. Un cuchillo, un machete o una colima que hay ahí. Algo que corte. Un vasito o bolsita. Y que sea así, porque para tomar que sea una... Un yumbo de coca, ya sea con bolsita o vasitos ahí. Agua pura. Ajá. Bueno, mire, pues. La verdad es que como... Es que... Una vez, dice que... ¿Cómo fue que se le vino a alguien a una muchacha porque tenía un antojo de algo? Fue por leche. No. No sé si es real o es... Mira, es real usted. Usted que... ¿Por deseo? Sí, que tiene... Por antojo. Que tiene de la estancia de Puerto Barrio. Ah... La otra vez decía otra cosa, pero me da pena decirlo, pero decía moronga. Decía moronga. Sí, no, me la comí, sí, se me vino, por eso me lo decía. Es cierto, porque yo tengo experiencia. Se me vino un bebé de tres meses y una bebé de cinco. ¿Un bebé de cinco se me dio a mis bebé? ¿O qué? ¿Usted sabe que se me dio a mis bebé de seis? ¿Seis? Mi dos bebés de mi bebé. ¿Qué? ¿Seis bebés de vino? ¿A usted se le vino seis nenes? Por antojo. ¿Por antojo? Por antojo. Ah... Si no, este... Agarrala ahí que le parta la daña. No, 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 no. Bueno, entonces... Diana. Que lo está... Que lo está... Ariana. O sea que sí se viene todo ese abuelo. Ay, Dios santo. Bueno, eh. No, así vino la leche. La leche de vaca con tortilla y como no se la... No se la comió. No le vino. ¿Verdad que fue por eso? Ajá, por eso. No le vino. Lo parta ahí, ¿verdad? Acá. Solo que es unos platillos, no se la... Ahí van a sacar tía. Los platos cuando se casó, ¿eh? Es lo que les regalaron. Ah, no se casó tu mamá. ¿Qué quieres pastel? Vení para acá. ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastelito? Ah, sí. Seguro. ¿Cómo se llora el del bebé? Ah. Esto lo van a traer los platillos, dice. Vaya, don. Oíste, se va a comer su pastel. Hoy sí, hasta le cambia el color. Para poner el pastel. No, hasta el pelo. No, hasta le fría, planta la felicidad. Mira, le dieron eso y ni dos, tres. Sí, le pidieron a la mujer. No, Dios le dijo que estaba ahí mirándola. Ah, pues. Ahí está. Sí, cabal. Bueno, chicos. Un superhícito cada uno por aquí. Usted no es diabético, ¿verdad? No. Ah, puede comer. ¿Nadie es diabético aquí? No. Nada. Eh, usted, este... Chata. ¿Chata? ¿No es diabético? Ah, bueno. No, saco de la chata. Usted, don... ¿Tampoco es diabético, va? Ah, bueno. No puede entrar. Sí, vamos. Usted, yo, tampoco. No, yo, yo, tampoco. No, yo, no, yo... No, yo, no. Puedes. Que lo muerda. Que lo muerda. No, no lo comemos. Un pedacito tienen que morder. El pedacito de ella va. Ajá, que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. a la vuelta a la mañana hoy y y y y y Ahorita le van a llevar, ¿eh? Dale pastel al bebé. Dale pastel al bebé. Como quería. Para distinción le van a sacar el chocolate. Es redonda cosa con vainilla. Agárralo, agárralo para que... Para que usted se calma, va. Para la bebé. Ay, Dios mío. Dale al pejito de ella, va. ¿Ah? Vaya chata, dale pechata. Ahorita te voy a ir a platicar con vos a ver si está rico o no. Ya, no se lo está comiendo. Coman porque ustedes no han comido pastel y... Es algo rico para los niños, a ustedes una alegría. Un pedacito que les den así. Contento. Ahí le salen para dos niños y ellos se gustan. Así. Ahí sí para dos niños. Por el medio. Oh, por el medio. Pero ahorita... No hay yumbo. Pero es de fresco. Para el abuelo. Para el abuelo, dice. ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Qué es? ¿Está bien? Vamos. Ahí le da. ¿Dónde está el abuelo? Hay que hacer un vasito, le echar un poquito así, porque no hay yumbo. Así, hombre. ¿Para qué más? ¿Ah? Acabó de rolarle por el medio. Así va usted. Pero yo sí le veo conmigo. Yo quiero, yo quiero. Abuelo, dale, abuelo. A comer, para darme. Hace tres años, dice. A recordar los viejos tiempos. ¿Qué? ¿Está sabroso o no? ¿No? ¿Qué ha sentido ahorita que le pegó la primera mordida? Se lo veas el alborotá. ¿Cuánta es? ¿No lo quieres? Cuando yo vero, ahí se ve. Es lo que sobre, que le dejen ahí, vamos. No, pero. Todo un pedacito. Ay, así con la muchacha, me iré pidiendo perdón. ¿Qué dijo? Yo no. No, no. ¿Ella? Es que yo. ¿Qué estaba querés? Por favor. De ellos ya tienen todo. ¿El llorón falta? ¿Por qué está llorando? ¿No tiene? ¿Por qué está llorando? No tiene de nada. Gracias. Este es mío, eso te lo van a puchar. Ay, bueno, ché. Para el niño, dice. ¿En el mismo plato? Porque ya Nayib le está dando. Tranquilo. Es lo suyo. 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 ¿Quieres pasarle chuchito? Es lo suyo. Es lo suyo. Es lo suyo. Es lo suyo. Huele de rico. ¿Qué le pasa? ¿Qué es que el otro pedazo al niño ahí mismo? Es lo suyo. 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 Falta un plato, va. Es cierto, va. Falta uno para él, dice. ¿Quiere más de ahí? Sí, así todavía. Aquí quiere más, denle, papá. Aquí, olvide de aquí. A la cena, con café. Toma el cinturón. Si usted quiere darle ahí, porque usted sabe que no tiene ganas hasta que se empache. El señor ese, yo lo miro como que sale en una película de un niño que entrena. Ah, sí, se llama este Carate Kid. ¿Para que sí? Ajá. Ahí se pareció. El señor Chil. Ajá. Así lo estoy viendo yo. El señor, es cierto. ¿Aquí queda bien? ¿Ah? Digo su barbita aquí. Sí, eso. Yo aquí cuando lo vi, dije yo a él. Cuando lo barbita. Y él tiene buenos recuerdos míos. Pregúntale, ¿qué recuerdos tiene míos? Pregúntale. Y ella también. Yo no me acuerdo, no me acuerdo para nada. ¿Qué recuerdos tiene míos? ¿Qué recuerdos? Amigo, me da apoyo de al lado. Me da amistad, así, y esta. O sea, que ella ha sido buena con ustedes. Desde pequeña. Les regalaba muchas cosas. Me regalaba a veces, decía yo, buen día, a favor, déme dos libros de pollo. Así. No me las cobraba a gasto. Ah, sí. ¿Tenía tienda allá, pues? Sí, tiene. Tenía, entonces, ¿tiene la tienda? Mmm. Y ahí, si iba a hacer masa, yo decía, déme un agua más tarde, la pago. Entonces, me salgo. La galleta. Así, mía, me da cosas. Sí, 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 mía, me da cosas. Ay, Dios. ¿Para abuelo? ¿Para abuelo? ¿Quién? Usted no tiene un hermano que es carateca? ¿El señor? No tiene un hermano que es carateca allá, por China, porque se parece usted. Al señor de que te da. Dígate, tomarle una foto y ponerle una foto así a la parra, para ver si eso lo es todo. Solo que el que sale en carate aquí tiene los bigotes así, así. No, pero se parece a él. Sí, se parece a él. ¿Se parece? Todo, todo. Vamos a ver una película y me enseña a caratear, ¿sí? Dicen que en el mundo hay siete caras iguales. Cabal, aquí está la... Lo único que él se vino, pero ya no a caratear, sino que a cerro. ¿Está sabroso? Ya no le salió el karate. Ya no le salió el karate. Ok. ¿Cómo está el pastel? Chacha, chatacú. Chacha. ¿Te gustó? Sí. ¿Está sabroso? Sí. ¿Qué es lo que no te gusta el pastel ahí? Está muy suave, está muy duro, ¿qué? Está chafroso de sí. Ahí, mamá, y vos, y vos ya terminaste. Ya. ¿Quieres más? Ya no. Más tarde el otro. Te comiste tuyo, pero va al calderón. Sí, sí, sí. Comen dos por uno. Sí. Otro pedacito para el bebé. Otro pedacito para el bebé. ¿También sí, no? Bueno, entonces, nosotros compartimos este pastel con ella, ya que, fíjate que muchas veces hay señoras, señoritas que se les entoja algo, y a veces por la falta de economía no lo hacen. ¿Cuánto cuesta el pastel más de 100 dólares? Entonces, o un pedazo, y si no hay dinero, pues no se compra. Son antojos, va, y yo no sé si, como dice ella, que sí es cierto, sí es cierto eso de que si una mujer está embarazada y se le viene un antojo de algo, se la tiene que aguantar o echarse un poco de sal en la boca, para que no se le vaya a venir la criatura, va, o sufre un aborto. Pero ya que aquí, pues, tuve una posibilidad de que llegamos justo a tiempo, y ella quería algo así, pues se le compró algo así, que sea, va, aquí compartir con todo, con todos los niños, con el abuelito que hace tres años no había comido sus pastelitos, hasta ahorita, abajo. Él no se llama abuelito, él no se llama abuelito, él no se llama abuelito, él no se llama abuelito. ¿Cómo se llama? abuelito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y yo qué? la que y 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 ah pues sí bueno son esposos tienen a cargo su hija a regalar de un par de veces gracias a dios está bien está grande y y la señora doña Cristina que está posando y con él que usted le dieron posar no lo dejaron ir por otro lado porque aunque sea en el suelo pero pero le dio su posadita a Eva hay gente que tiene cosas más grandes y y no dan nada ustedes a pesar de que tienen lo poquito que tienen pero tuvieron esta voluntad de darles como es el dito yo les decía una cosa corta una la comparte con una no ella nos conoce de todo el tiempo siempre hemos tenido una domicilación acá que se han invitado con nosotros y esa es mucha prueba mucha gente nos ha siempre nos ha buscado usted vive una cosa y usted no le dice bueno el mes dos meses o un mes estoy buscando donde te vas o no siempre le gusta tenerlo usted si han venido para todos no que han estado con nosotros hasta un año un año un año y se van pero de ella sale si igual le pasa que si algún día se va a ir si ella ya estaba o varias veces aquí a los días o sea cuando miramos ella mismo está agarrando y se va quien de la cocina a veces va por otro lado y a veces si pues bueno ahorita está peor porque ahorita dije que lo pasa ahí es de la cara como otra mujer bueno cuánto vamos a ir 18 ok muchas gracias compartimos el pastel gracias a ustedes por estar atentos y vamos a ver quién le puede hacer está viviendo de vacaciones o aquí en la playa que se vino de dónde es su origen pero pero por ahí me vine, tengo aproximadamente como 42 años de estar por aquí y me vine como de 22 años y pues aquí me he criado bueno, nos vamos a retirar, mucho gusto aquí compartimos un pastel con ustedes, muchas gracias y nos vemos